Bueno, regresamos esta tarde, yo le aprecio mucho a Natalia Rivera Grijalva, diputada del PRI. En esta nueva legislatura, lo número 63 del Estado de Sonora me ha aceptado esta invitación. Natalia, pues muchísimas gracias. Gracias, maestro. Muchísimas gracias. Con el gusto de saludarlo a usted y pues de saludar a toda su teleaudiencia, radioaudiencia, que además buen provecho, ya es hora de comer, así que pues buen provecho a quienes estén en ese momento. Bien, ayer leía y hoy vi algunos comentarios respecto a una iniciativa que se aprobó ayer, una iniciativa que estableciste aquí en una de las primeras sesiones del Congreso, este Parlamento Abierto, y me dije yo, bueno, ¿de qué estamos hablando? Porque se daba una explicación muy amplia acerca del Parlamento Abierto, pero dije, voy a invitar a Natalia para que abunde sobre el tema y tratar de comprender un poco más, a ver, ¿de qué estamos hablando? Dirías en palabras comunes, ¿con qué se come esto? ¿Con qué se come? El Parlamento Abierto fundamentalmente lo que es, es un Congreso que le abre las puertas a los ciudadanos. Usted es abogado, maestra, y sabe que, bueno, existen tres poderes, el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, pero el poder legislativo por definición y desde su creación, el propósito que tiene es que sea el poder a través del cual la sociedad le dice al poder judicial cómo quiere que se sancione el delito, le dice al poder ejecutivo cómo quiere que se gaste el dinero de los ciudadanos o cómo quiere que se hagan las políticas públicas. Sin embargo, el poder legislativo a veces no es ese espacio de diálogo de la sociedad con los otros poderes y puede llegar a convertirse en un espacio de discusión entre los partidos políticos o donde se discuten otros temas que no están tan cercanos a la verdadera agenda de los ciudadanos. Parlamento Abierto es fundamentalmente un Congreso ciudadano donde por obligación los ciudadanos puedan y deban participar en el diseño de las leyes, que no salga una sola ley de una comisión sin que se hayan sentado los ciudadanos que tienen interés, que pueden ser beneficiados, que pueden ser afectados por esa ley. Ese es, digamos, el principio central de Parlamento Abierto. Es un parlamento ciudadano, es un parlamento donde los ciudadanos participan, es un parlamento donde los ciudadanos opinan. Ahora es más fácil porque tenemos muchas tecnologías de la información, tenemos muchos mecanismos y muchos instrumentos para que el ciudadano participe, tenemos desde redes sociales hasta el Zoom, la pandemia también nos enseñó a trabajar a través de las tecnologías. Pero junto con la parte de la participación ciudadana, Parlamento Abierto también significa rendición de cuentas. Significa que los legisladores tenemos que entender que el voto no es un patrimonio personal, es un bien público y tenemos que rendir cuentas del voto. También Parlamento Abierto significa control de conflicto de interés. ¿Qué temas legislamos y por qué los legislamos? ¿Con quién nos reunimos y qué se produce de las reuniones? Porque al final cada ley es también un bien público del que hay que rendir cuentas. Un instrumento. Así es. Y Parlamento Abierto también significa transparencia, acceso a la información, pero tiene que ser en un lenguaje sencillo porque a veces la información que se transparenta pues está escrita en lenguaje burocrático y solo la leen y la entienden unos pocos. Entonces también significa transparencia, accesibilidad, lenguaje sencillo y un muy intensivo uso de la tecnología. A ver Natalia Rivera, yo recojo de tus palabras y al mismo tiempo elaboro esta pregunta. Como tradicionalmente sabemos que las y los diputados pues a veces no imponen su criterio sino el criterio del partido al que representan ahí en el Congreso del Estado o bien a las fuerzas reales que hay en esta entidad. Lo que me estás diciendo tú es que no debe de prevalecer al final de cuentas esto que siempre ha prevalecido sino que debe de escucharse verdaderamente la voz de la gente. No tanto la instrucción, la línea o la ideología del legislador. Es lo que entiendo. Sí, me preguntaban la opinión de un tema, bueno, está la agenda, está esta agenda progresista y me hacían algunas preguntas con respecto a mi visión personal. Yo les decía que mi visión personal es absolutamente irrelevante o es poco relevante al momento de votar una ley. Creo que lo que es relevante es qué opina el ciudadano, qué opinan los ciudadanos que serán beneficiados o que serán afectados por la ley. Porque los ciudadanos no todos son beneficiados o afectados por todas las leyes. Hay leyes especializadas que tienen que ver con determinado sector de la sociedad. Parlamento Abierto significa que ninguna ley salga de una comisión dictaminada sin que hayan sido consultados, escuchados y hayan opinado. Los ciudadanos. Los ciudadanos. Los ciudadanos. Los ciudadanos. A ver, permíteme tantito ahí también te interrumpo de nuevo. Sobre esa agenda progresista que se le ha llamado, pues está la legalización del aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pues la agenda de Morena establece esa agenda progresista, Natalia. Yo creo que en su momento va a llegar. Pero lo que dices tú, hey, no sigan a su ideología o a la orden. Escuchen primero a la gente porque se sabe que es un tema muy sensible, que hay una gran oposición. Te pongo un ejemplo nada más. Estamos hablando de un ejemplo. Sí, es que esa es la parte que enriquece las leyes. Y puede ser esta agenda o pueden ser temas de educación o pueden ser temas de transporte o pueden ser temas de infraestructura. O sea, todo lo que se decide en el gobierno impacta la vida cotidiana de los ciudadanos. Pero a veces el ciudadano no reconoce el valor de eso porque no participó, porque no estuvo presente, porque no opinó. Por lo tanto, lo que se genera al interior del poder legislativo le es muy ajeno al ciudadano. De lo que se trata es de que el ciudadano esté presente, participe, se entere, se le vienen cuentas. ¿Y tú crees que esto se va a lograr, Natalia? No es sencillo. Porque siempre se ha dicho lo mismo. Pero como un acto de la voluntad. Lo que tenemos que hacer es que ya no sea solamente un acto de la buena voluntad del legislador de que esto suceda. Que un deseo. Que no sea un buen deseo, que sea una obligación. ¿Cómo? Que el Parlamento abierto, porque está dentro de la arquitectura normativa. El día de ayer dimos un primer paso. Es un primer paso. Está en la máxima, en la máxima carta legal de nuestro Estado, que está en la Constitución. En la Constitución local. Ya está en la Constitución. Yo me pongo en el pensamiento de un vecino del Palo Verde o de un grupo de vecinos representativos que tienen muchos años sufriendo ahí por el problema cotidiano. Tengo muchos años gritando, diría ese vecino. Pero ahora, ¿cómo hacer que me escuchen los diputados de esta manera? ¿Cuál va a ser el mecanismo? ¿Voy a tocar la puerta? ¿Qué voy a hacer? Sí. Bueno, el día de ayer dimos un primer paso, nuestro. Aquí hay cuatro pasos a dar. Y creo que esto es muy importante mencionarlo. El día de ayer se autorizó, se aprobó por unanimidad, por el voto de todas las fuerzas políticas, con la suma de una aportación incluso de la diputada Rosalena Trujillo de MC, incluso la suscribieron, Nueva Alianza, mi propio partido, el PRD. Creo que ayer se habló o quedó clara una voluntad. Los 33, las y los 33 diputados dijeron sí al Parlamento Abierto en la Constitución. ¿Qué sigue, maestro? La reforma a la ley orgánica del poder legislativo, donde en las reformas ya se establezcan los principios de Parlamento Abierto, se establezca el Parlamento Abierto en la operatividad del Congreso, en la discusión de los temas en las comisiones, en la posibilidad de que el ciudadano pregunte y participe. Pero luego vienen, maestro, los lineamientos. Es decir, el detalle de cómo participarán los ciudadanos. Y aquí incluso hago una invitación a quien nos escucha. Los lineamientos los tenemos que construir con los ciudadanos. Sería un contrasentido que los que lo hiciéramos solo los diputados. ¿Habrá alguna ocasión en que se diga, hey, 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 este asunto no podemos seguirlo debatiendo si no tenemos la participación de X o Y sector o segmento? ¿Puede llegar ese día ahora? Podrá llegar ese día ahora porque estará en la ley orgánica y la comisión tendrá que demostrar en el cuerpo del propio dictamen que estuvieron presentes los ciudadanos, que fueron escuchadas las posiciones a favor, que fueron escuchadas las posiciones en contra, que fueron escuchadas las voces que enriquecían la iniciativa. Y esa iniciativa deberá comprobar, ese dictamen deberá comprobar, que en la mesa estuvieron sentados los ciudadanos. ¿Qué tenemos que hacer también, maestro? Formar ciudadanía. Porque luego va a ser un diálogo entre muy pocos. Entonces lo que sigue es también formar ciudadanía, que conozca el parlamento, que sepa los instrumentos que tiene y que se interese en sentarse y dialogar y participar y proponer. ¿El parlamento abierto, de dónde surgió esa expresión, esa excepción? ¿Es original o es una copia? No, es un movimiento internacional. En México se hizo una alianza por el parlamento abierto, participaron muchas organizaciones de la sociedad civil. Sonora es el séptimo estado, a partir del día de ayer, que tiene el parlamento abierto en su constitución, pero ya seríamos el estado número 12, que su congreso está contemplando participar, formar parte, de regirse bajo los 10 principios del parlamento abierto. Bien. Bueno, para terminar, Morena la sentimos como una aplanadora. Tiene Morena más aliados, 22 votos, es decir, las dos terceras partes del total de legisladoras y legisladores en este congreso número 63 del estado de Sonora. Y solo un punto nada más. Han reiterado que van a regresar el marco jurídico hasta antes del 2018, donde se logró una reforma por la gobernadora Claudia Pavlovich. Pues en varios aspectos legales, ¿no? Y también como que nos queda la idea de que eso de organismos autónomos, como la propia Fiscalía General de Justicia, el Tribunal de Justicia Administrativa, el ISAP, como que se les va a quitar la autonomía, porque ahora se van a dirigir o dirimir muchas cosas y decidir muchas cosas en el Congreso, Natalia. Bueno, es importante reconocer que la democracia es inherente a las alternancias, o las alternancias son inherentes a la democracia. Y que justamente el voto ciudadano favorece algunos proyectos políticos, algunos proyectos de estado, y creo que en este caso el voto ciudadano le dio y favoreció una visión de estado que es la que representa Morena. Y ellos tienen un proyecto de estado, tienen una definición de políticas que la están haciendo presente también en el Poder Legislativo, incluso primero en el Poder Legislativo, porque ya la transición del Poder Ejecutivo será el día lunes. Entonces, sin embargo, ¿qué es importante en esto? Que en el Congreso también se expresan otras voces. Yo el otro día decía que en esta elección participó el 44% del electorado, ganaron con el 51%, es decir, están representando al 22% del electorado, porque hubo un 78% que no votó, que votó por esas otras expresiones. Esas expresiones también estamos representadas en el Congreso, por eso es importante la presencia de los diputados plurinominales, porque se representa esas otras expresiones de ciudadanos que no votaron por la mayoría. Esas expresiones estaremos representadas ahí, estaremos representando también esa agenda. Parlamento Abierto también permite que no solo sean las expresiones partidistas, sino que estén también las expresiones ciudadanas. Quiero decir que todo esto enriquece el debate, enriquecerá el debate al interior del Congreso, y que habremos de expresar todas estas voces. Y con respecto al tema de las reformas constitucionales, estas reformas ya se dieron, se votaron el día de ayer, efectivamente se regresó muchos o prácticamente todos de las reformas que se habían dado en agosto del 18, el día de ayer, se regresaron a como estaba el Estado que guardaban las cosas antes de eso. Bueno, creo que es válido que este proyecto que ganó en las urnas ponga por delante lo que había sido un compromiso de campaña. Estamos dando ese voto de confianza. Y tuvieron la mayoría. Y como que tienen derecho de hacerlo. Por cierto, Acción Nacional, el Partido de Acción Nacional se erige como la única oposición. Es decir, votó en contra ayer esta iniciativa y dijo, somos la única oposición. Esto incluye entonces a los diputados del PRI, como que ya van a apoyar siempre a Morena. Vaya, es lo que se dio a entender. Creo que es muy válido. Acción Nacional tiene el derecho de expresar, de reservarse, de votar en el sentido que ellos consideren, de expresar. Somos respetuosos con las expresiones de las diversas fuerzas políticas. El día de ayer, todas las fuerzas políticas votaron por unanimidad una iniciativa que colocó sobre la mesa una diputada del PRI, que colocó sobre la mesa el grupo parlamentario del PRI, fue apoyada por todas las fuerzas políticas. Creo que todas estas expresiones, todo este debate enriquece, le da vida. Para eso es el Congreso del Estado, justamente para que todo se discuta, para que todo se debata. Yo creo que es muy válido. Y creo que nos quedan 36 meses donde habrán muchos temas, donde habrá coincidencias, donde habrá diferencias. Pero lo que es muy importante son dos cosas, maestro. Que esté la presencia de los ciudadanos. La mejor manera de generar equilibrios es la presencia de los ciudadanos. Que los ciudadanos acompañen las distintas iniciativas que vamos a estar poniendo sobre la mesa. Y lo segundo es que haya un buen debate, un buen nivel de debate, de altura, de ideas, para que los ciudadanos reencuentren el valor en el poder legislativo. Y lo reencuentren porque ahí se estén discutiendo los temas que de verdad les interesan y porque se estén discutiendo con buenos argumentos. Y sobre todo para lograr credibilidad. Lamentablemente, pero al paso de los años, muchas veces dejan mucho que desear las y los diputados, en fin. Natalia Rivera, Grijalva, yo te aprecio. No, muchas gracias, maestro. Te agradezco una vez más que has aceptado esta invitación. Gracias por la invitación y pues con el gusto de saludar a su audiencia. Gracias, gracias a la diputada, diputada del PRI. Y muy distinguida además. Gracias. Gracias, el color de mi blusa. Yo regreso, regreso en un momento. Hay más noticias, claro.